Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. Con el propósito de sensibilizar a los vecinos de los barrios de Quito, el gobierno de Pichincha lleva adelante la campaña Agricultura Urbana, que consiste en estimular un consumo de productos agroecológicos provenientes de la agricultura campesina. El pasado fin de semana se realizó la entrega de kits de agricultura a los moradores de Chiyogayo, Quito Sur y Quitumbe, en el sur de la ciudad, con el objetivo de fomentar una alimentación saludable a través del cultivo de sus propias hortalizas.